¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, pues nuevamente tenemos la segunda parte de Euro 2024, las tarjetas Match Attacks. Todavía no salen las figuritas, pero ya muy pronto, en menos de lo que se imaginan, ya la tendremos aquí en el canal. Así que gente, vamos con los últimos 15 sobres de esta colección, la verdad no pienso comprar más, así que vamos a ver si nos sale otra vez Cristiano. Bueno, ojalá no el mismo que el del otro día, sino otra diferente. Así que gente, comencemos. Y bueno amigos, comencemos con esto, vamos con los últimos 15 sobrecitos. Vamos a ponerlos aquí para que se vayan viendo. Vamos con el primero, vamos a ver qué tal va, ya vieron las cartas ustedes. Si es tu primer video y no has visto el otro, te lo recomiendo. Nos sale Cristiano Ronaldo, así que muy bueno. Vamos con el primer sobrecito. Tenemos aquí al buen Norgard de Dinamarca, muy buena. Qué bonito diseño este, me gustó. Tenemos aquí el Golden Goals Cutter, Blachowicz de la selección de Serbia. Robertson, el capitán. Muy bien, muy bonita carta. Miren nada más esta, el Ultimate de Harry Kane, de Harry Kane de la selección inglesa. Como ya les había dicho la vez pasada, pues no trae el logo de Inglaterra. Es una pena, hay muchas selecciones con ese mismo problema y son varias grandes. Es Francia, Inglaterra. Tiene a quién más, quién más es el otro, se me está yendo, se me está yendo. No puede ser. Francia, Inglaterra. ¿Quién más gente? No puede ser. ¿Cómo es posible que ya se me olvidó? Bueno, ahorita con el pasar del video lo vemos. Te vas a Kumbula, el principito que te lare, Thomas Müller, la selección alemana también y McGregor de la selección de Escocia. Ok, bien, bien por el primer sobre. Vamos con el segundo, a ver si sale mejorcito. Todavía no nos sale la cartita normal del bicho, así que vamos por ella. Tenemos a Malle de la selección de Dinamarca. Blachowicz otra vez, bien, de Serbia. Tenemos a Centrion de Jair, qué bonita, también de Dinamarca. Otra vez Harry Kane, pero no es la misma, no es la misma definitivamente. ¿Dónde está? Qué buena, qué buena, miren. Les digo, lo único malo que yo le veo es eso de... Uy, miren esta gente, miren esta Ultimate de Antoine Griezmann. ¡Qué bonito brilla, miren! Lástima del uniforme. Tenemos a Cramerich, Espina Sola e Italia también, miren. Y Schaffer de la selección de Hungría. Pues muy bonita carta esta de Antoine Griezmann, la verdad, me encantó. Es igual que la Ultimate de Harry Kane, pero esta tiene borde morado. No sé si sea... No, no creo que aquí sean numeradas, la verdad. No, no aparece nada, pero muy bonita carta, eh. Vamos con el tercero, espero que les esté gustando. Si sí, ya saben qué, siempre los invito a dejar su like. Eso nos ayuda bastante, ya saben. Además de que ya se vienen las figuritas. Yo estoy más emocionado por los stickers, ya saben. Tenemos a Sadilek de República Checa. Janza, tenemos a el Capitán Virgil van Dijk. Muy bonita carta también. Hero de Schick. Tenemos otro Ultimate de Lukita Modric. No se han salido tres Ultimates seguidas. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita esta de Luka Modric! Locatelli de Italia, Pepe de Portugal. Y cerramos con Sadilek de República Checa. ¡Qué bonita carta de Luka Modric! ¡Qué hermosa! Muy, muy bien. Vamos a continuar, vamos a poner las especiales por aquí. Esas son las que más me han gustado hasta el momento. El video pasado no me salió ninguna. ¡Qué raro! Pero también las que abrimos la vez pasada no eran de esto, de caja. Sobres de caja. Eran sobres de Multipack y un sobre del Megastarter Pack. Entonces no sé si eso tenga que ver. Tenemos a Verbuggen de Países Bajos. El Capitán Jair de la Selección de Dinamarca. Xhaka, el Centurion de Suiza. Tenemos otra Ultimate ahora Rodri de la Selección Española. Les digo, sí, probablemente es eso. De que estos sobres son de caja. Y creo que esta es una firma. Tenemos a Pau Torres de Españita. Pablenka de República Checa. Tio de Alemania. Y la otra es del buen Mesudozil. Miren qué bonita carta con su firma impresa. No, increíble. Increíble. Qué bonita. Qué bonita carta. Me encantó, gente. Creo que me está gustando más este video que el de la vez pasada. Definitivamente. Yo creo que el video pasado lo que lo salvó. Definitivamente. Fue la carta del bicho. Pero este está siendo muy bueno. Muy bueno. Vamos con el siguiente. Tenemos a Leimer de Austria. Luqueva de Francia. Tenemos a Romelu Lukaku. Golden Goals Cotter. Estas especiales de la Selección de Bélgica. Un Centrion de Eriksson. Este. Que justo fue cuando le pasó su accidente en la Euro, ¿no? En la Euro pasada. Miren qué bonita. Gema graduada de Bipotnik. Qué difícil de Serbia. Tenemos a Seferi. Onana. Y cerramos con Styles. De Hungría. Ok. Este sobre estuvo más o menos. No les voy a decir qué fue el mejor. Pero bueno. No pasa nada. Vamos con otro. Nuevamente. Si les está gustando. Les agradecería bastante. Que dejaran su like. Un comentario también. Les agradecería mucho. Cuál les ha gustado más hasta el momento. Y también quisiera que me dejaran. Los que están ahorita en el chat en vivo. Ya cuando se acabe. Pues bueno, no. Pero ¿ustedes creen que aparezca Cristiano Ronaldo? Nuevamente. Me gusta interactuar ahí con ustedes. Así que espero ahí sus respuestas. Vamos a ver qué nos sale por aquí. Tenemos a Yureka. De República Checa. Lovric de Serbia. Golden Gold Scatter. Memphis Depay. Muy bonita carta. Otro capitán. Sosek. Tenemos una verdecita. Centrion. No sé qué quiera decir. O sea, supongo que son paralelas. Pero no me sale. Como que numeradas o algo así. Qué bonita de Shakiri. Tenemos a Onana nuevamente. Amstrong. Y cerramos con Salai. De Hungría. Ok. Bueno. Está bien. Está bien. No pueden ser buenos todos los sobres. La verdad. Aparte ya. Como les digo. No voy a comprar más de estas. Creo que no valen la pena. Pero quería traerlas al canal. Quería mostrarles todo lo que salga de Copa América. Y de Euro. Al menos aunque sea un Starter Pack. Se los voy a traer. Para que sepan de qué trata. Y ustedes. Digan si la quieren comprar o no. Tenemos a Gregor Rich. De Austria. Colomuani. Una pena. Esas camisas. Es una pena. Está horrible. La verdad. Solamente blanco. No puede ser. Otra vez el Golden Gold Scatter. De Lukaku. Tenemos otra vez el Centurion. De Eriksen. Este es un repetido. Que miren qué bonita carta. También se parece a la que nos salió. De. Dembélé. En el video pasado. Sikaleshi. Tenemos a. Sútalo. De Croacia. Pablenka. De República Checa. Y Tchou. De Alemania. Nuevamente. No puede ser que salgan tantas repetidas. Me gustaría saber cuántas cartas son en total. No sé si aquí diga. Siempre salen. Ah, sí, sí. Dicen. 457 tarjetas para coleccionar. Eh, salen ocho cartas por sobre. Me van a faltar muchísimas. Pero la verdad no quiero comprar más. Tal vez voy a conseguir las demás por intercambio. O no sé. A ver. Tenemos aquí a Blachowicz. De Serbia. Pickford. De la selección de inglesa. Tenemos aquí a Cody Gakpo. Muy bonita. Un hero de Países Bajos. Capitán Alvarito Morata. De la selección española. Muy bien. Este se ve diferente a las otras que nos han salido de Capitán. No sé si sea Silver. No sé. Otra Ultimate. Ahora de Virgil van Dijk. Muy bonita. Tenemos a Cristante. De Italia. Value. Y cerramos con Fiola. De Hungría. Gente, no. Iba muy bien el video. Va bien. Pero siento que los últimos sobres no han sido los mejores. La verdad. Así que bueno. Vamos con este otro. Por favor, bicho. Aquí estás. Aparece. Por favor. Tenemos otra vez a Colomuani. No puede ser tantas repetidas. No me lo creo. Tenemos a... Uy. Qué bonita esta. De Musiala. Una hero. Pero nuevamente. Ya sé que lo he repetido muchas veces. Pero de nada sirve esta carta si no trae el logo. No, no, no. No me gusta eso. Tenemos otro Centurion. Centurion que ya nos había salido. De Shaquiri. Shaquiri. David Alaba. Muy bonita. Esta verdecita. Capitán. Supongo. Como les digo. Es una paralela. Otra gema graduada. De Amdouni. De Suiza. Tenemos a... Si Caldau ya nos había salido en el video pasado. Adam de Hungría. Y Frohler de Suiza. Ok. No ha mejorado. Nos quedan cinco sobres. No ha aparecido el bicho todavía. El bicho normal. Porque ya nos salió la edición especial. Y está hermosa la verdad. Si quieres verla. Si no lo has visto. Yo sé que muchos de los que están aquí ya lo vieron. Pero si no. Te invito a mi último video de YouTube. Donde abrimos el Starter Pack. Y un Multipack. Y ahí nos salió Cristiano Ronaldo. Muy bonita carta la verdad. Tenemos aquí a Christensen. De Dinamarca. Sipkovic de Serbia. ¡Otra vez! ¡Tres veces en este video! ¡Otra vez el Golden Goal Scorer de Lukaku! ¡Otra vez el Centurion de Eriksen! ¿Qué? ¿Por qué? Tenemos a Burka. No puede ser. Tenemos a el Principito Ketelare. Haraslin. Y cerramos con Jack Hendry. De la selección de Escocia. ¡No puede ser! ¿Cómo nos han salido tantas veces esos jugadores? ¡Hemos abierto muy poquitos sobres! ¿Cómo es posible? No lo puedo creer. Pero bueno, vamos. El objetivo es encontrar al bicho. Así que si me sale, todo va a estar bien. Vamos con el que sigue. Tenemos a Danfries de Países Bajos. Antoine Griezmann. Ok, qué bonita. Tenemos aquí a Stansu. El Capitán de Rumania. Otro Hero de Thibaut Courtois que nos salió en el video pasado. Tenemos a Rodri, la última. Y de esas son las que más me han gustado definitivamente. Tenemos a Doku de Bélgica. Hako. Janko, perdón, de Serbia. Y Yilmaz de la selección de Turquía. Pues todavía nada de nada del bicho. Gente, y vamos con los últimos tres. Espero que les haya gustado. La verdad, como les digo, ya no voy a traer esta colección. No vale la pena. Así que ya esperemos los stickers que ya casi llegan, gente. Ya casi llegan. Y tan pronto me lleguen, vamos a abrir una caja. Vamos a ver qué tal nos va. Y de esa versión hay dos. Una que es la versión de Suiza, como lo salió en Qatar. Y la versión normal. Ambas las vamos a tener aquí. Obviamente tenemos a Sporard de Serbia. Teo Hernández de la selección de Francia. Un capitán, Skriniar de Serbia también. Nos han salido muchos de Serbia. Bernardo Silva, un Hero de Portugal. Otro Hero, esta vez paralelo de Boom Gardner. Qué difíciles nombres. Tenemos a Gaby. Bonita. Al fin no sale algo de Gaby aquí. De Ebro 2024. Muy buena. El buen Kovacic de Croacia. Joao Félix. Gente, estamos cerca de Portugal. Estamos cerca. En este sobre nos salieron dos. Dos portugueses. Así que puede cerrar bien. Puede cerrar muy bien. Vamos con los últimos dos. Por favor, dioses de las cartas, de las trading cards, que aparezca el bicho. Ya se asomaron los portugueses, por favor. Tenemos a Belkovic de Serbia. Watkins de Inglaterra. No puede ser. No puede ser, gente. Una vez más, Lukaku. Cuatro veces en quince, en catorce sobres. Nada más falta que salga Eriksen aquí abajo. No puede ser. No puede ser. No, no, no. ¿Por qué me toca esto a mí? Tiene Anderson de Dinamarca. No puede ser. Mucci, Muener de Bélgica. Y cerramos con Nego. Ya no sé qué decir, la verdad. Qué horrible colección, gente. Vale la pena decirlo. En catorce sobres me salió cuatro Lukaku, cuatro Eriksen. Uno tras el otro. ¿Qué es eso? Todos vienen de una misma caja. No me lo creo. No me lo puedo creer. Bueno, por si querían comprarla, ahí está. Yo te digo, no la compres. No vale la pena. Mira lo que nos salió. Vas a tener cosas como estas. Que no tiene el logo de la selección. Alemania, Francia, Inglaterra. Me estoy olvidando de una. No sé, Alemania. Ah, ya había dicho Alemania, perdón. Son varias, son varias. No vale la pena, gente. No gasten su dinero. ¿Saben cuánto cuesta esto? Esto cuesta dos cincuenta de euro cada sobre. Para que te salga eso. Para que te salgan tantas veces repetidas. No me lo puedo creer, de verdad. No, no. No, no, no. Eso no. Vamos a poner esta que ya la vi. Que es Styles, de Hungría. No, increíble. Y no hay cristiano. Tenemos a Hoshlund, de Dinamarca. Mainan, de la selección de Francia. Oh, qué bonita carta. Oliver Kahn, una hero. Qué bonita. Una leyenda. Muy, muy bonita carta. Tenemos a Xhaka, de la selección de Suiza. Marcos Asensio. Muy bonita también esta, de verdad. Tenemos a Gjomber. Y cerramos esto con Ferguson, de la selección de Escocia. Pues, gente, esto ha sido todo por este video. Ustedes saben que, yo siempre les digo la verdad. Yo creo que no vale la pena esta colección. Ustedes lo vieron en dos videos, tantas repetidas. La verdad, no vale la pena. Mejor experiencia la colección de stickers. Y también vamos a ver si vale la pena. A ver si no salen tantas repetidas. Creo que Tops lo hizo muy mal hasta el momento. Tanto de no tener las licencias de las selecciones, como lo estamos viendo con las repetidas. Todas estos 15 sobres vienen de la misma caja. ¿Cómo es posible que te salgan 4 Lukakus en 15 sobres? No me lo puedo creer. Pero, bueno, gente, esto sería todo. Los invito a mis redes sociales. Exxun-bajo de la Torran de su video todos los días. Porque ahí voy a abrir el último sobre que me queda. Ese es el último. Vamos a ver si tenemos la suerte de tener a Cristiano Ronaldo. Así que ya los espero nuevamente. Muchísimas gracias. Y ustedes ya se darán cuenta o decidirán si quieren comprarla o si no. En mi humilde opinión, no vale la pena. Así que, gente, los espero el lunes con un nuevo video. Muchas gracias.